Desde la región oriente del estado de Michoacán, el noticiero Evolución ofrece a la población una reseña de los acontecimientos más importantes registrados a lo largo de la semana. Aquí los detalles. Tras dar arranca al operativo Día de Muertos 2020, el titular del Ejecutivo Municipal, Hugo Alberto Hernández Suárez, puntualizó que su administración no limita el comercio, al contrario, se impulsa bajo los esquemas sanitarios más propicios y con ello ayudar a la economía local. Nosotros hemos procurado varias acciones conjuntas, una de ellas correspondiente a poder tener un operativo específico en la cabecera municipal, en las tenencias, en las encargaturas y con ello poder tener una cobertura en todo el municipio. Paralelamente también estamos realizando acciones para las visitas correspondientes en nuestro panteón principal, que es el panteón San Carlos, para que tengamos un flujo de visitantes de forma coordinada y ordenada. No estamos limitando la comercialización y eso es importante, porque esta crisis, este momento que vivimos hoy día, está afectando mucho a la economía y este tipo de fechas son simbólicas para poder crear circulante ante la gran necesidad económica que hoy se vive en muchos entornos. Por eso, también estamos privilegiando la venta de determinados productos de tradición. Estamos focalizando en distintos puntos de la ciudad el posicionamiento de ventas de artesanía, del propio pan, que es un elemento muy simbólico en Zitácuaro, así como de todo lo que son flores, coronas y todo lo que representa esta fecha. Así bien procuramos activar la economía, poder tener oportunidad de salir a celebrar esta fecha de forma muy simbólica y también poder atender a los visitantes como se merecen. Así es de que estamos listos, el pueblo de Zitácuaro está listo, los prestadores de servicios están listos, los comerciantes están listos, pero la autoridad está lista, está coordinada y estamos trabajando juntos para que estas fechas se vivan de forma tranquila y se vivan en paz.